Estamos frente a lo que es el Ministerio de Ganadería y Agricultura con varios de los representantes que están convocando, que están nucleando hoy en el Día del Medio Ambiente y vamos a estar conversando en esta primera instancia con Hugo que nos va a comentar por qué la convocatoria de hoy y qué están pidiendo hoy es precisamente. Somos de expresión de un movimiento social agroecológico con más de 30 años de impulso en el país. Ese trabajo se tradujo en una ley aprobada en diciembre del año pasado para la elaboración de un plan nacional de agroecología y lo que estamos nosotros ahora defendiendo esa ley y en particular pidiendo no más demora a agroecología ahora en el sentido de que se demoró más de 45 días la creación o la resolución del decreto reglamentario de la comisión que va a elaborar el plan. En el día de ayer nos enteramos que el decreto fue aprobado y eso nos ha dado mucha satisfacción y el interés de redoblar la acción, la vigilia para que esta realización se concrete y lleguemos al futuro presupuesto nacional con un plan de agroecología ya elaborado. ¿Y este decreto por qué lado va? ¿Qué nos puedes adelantar de lo que dice este decreto y lo que están pidiendo? El decreto reglamentario se refería a la ley, a la forma de constitución de la comisión honoraria que elaborará el plan, a los plazos, al funcionamiento, a las organizaciones que la van a integrar. Todo eso era lo que estaba demorado y ponía en riesgo todo el cronograma posterior que está establecido por la ley de los tiempos que hay para elaborar el plan y el gran e importante tiempo del plan de la próxima ley de presupuesto porque un plan sin recursos para accionarlo queda como un saludo. También estamos con Viviana, la red de huertas comunitarias, que vemos en el fondo que también vinieron con algunos cajones alusivos a lo que es esta marcha. Contanos un poco de la agrupación de ustedes, ¿cómo están viviendo este día? Bien, la red de huertas comunitarias, somos un grupo de en realidad, agrupamos muchas huertas, pero de todo el país, y lo del día de hoy lo vivimos con mucha emoción y con mucha alegría, porque esto es lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo y desde muchos lugares muy distantes del país. Entonces, es un día de alegría y sobre todo de mucho compromiso para que esto salga adelante y para que la ley sea en realidad efectiva, que se cumpla. ¿Hace mucho vienen trabajando en esto? Bueno, nosotros, la red de huertas comunitarias desde el 2012 están trabajando, pero cada huerta en su lugar, pero hace como más de un año nosotros logramos juntarnos en un momento bien lindo, muy emocionante, nos encontramos, nos vimos las caras y formamos lo que es hoy la red de huertas comunitarias y estamos creciendo de forma exponencial, mucho trabajo a puro pulmón, pero con mucho, mucho compromiso, ¿no? Somos la agroecología en la ciudad y eso es bien importante. Y hay que representarla. Y hay que representarla. También estamos con Mauricio de la red de semillas que me gustaría charlar con vos. La importancia de, bueno, de conservar estas semillas, ¿por qué? Bueno, es muy importante porque es un patrimonio genético que tenemos conservado desde hace muchos años, desde que se inició fuertemente la agricultura en nuestro país con la llegada de los inmigrantes que trajeron sus semillas. Esas semillas se mantuvieron, se adaptaron, se enriquecieron acá en el Uruguay. Simplemente un ejemplo es el maíz. Nosotros tenemos una colección de maíces criollos de 852 acepciones de maíz. De esas hay dos ejemplares, esa colección, uno lo tiene en Iña, acá en Las Tanzuelas, y el otro está en el Cimit, en México. 852 variedades. ¿Vamos a perder eso para plantar 5 o 6 maíces híbridos transgénicos? Yo creo que no, que tenemos que defender eso. Porque además de eso va a depender que podamos y sigamos siendo soberanos en cuanto a nuestra alimentación. ¿Tienen presencia en todo el país ustedes? Sí, tenemos presencia en todo el país. Son más o menos unos entre 400 y 500 productores que conservan semillas, que las multiplican y que las intercambian. Y si yo quiero ser parte, si alguien que nos está viendo quiere ser parte de esta red de semillas, ¿cómo se puede unir ustedes? Bueno, lo más fácil es entrar en la página de la red de semillas, redesemillas.com y allí van a tener toda la información y la red de semillas es totalmente abierta a que más gente se integre. Bueno, muchísimas gracias. También estoy con Inés, que está al lado de nuestro, para que nos cuente el futuro de todo esto. Hoy está instalada la marcha, los pedidos. ¿Cómo sigue? Sí, en mi caso estoy por la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología en el capítulo de Uruguay, se viene un enorme desafío, es integrar la comisión honoraria para la elaboración del plan. Eso implica que se nombre a la gente que es referente y a las organizaciones que son referentes en el tema, para que la ley no pierda el sentido con el que fue creada. En esa medida, armar el plan nacional va a implicar a toda esta gente movilizada y muchos más que estamos en distintos lugares del país. También con apoyo en Latinoamérica, la sociedad nuestra tiene 22 países integrados y una gran cantidad de referentes en agroecología. Los mayores desafíos son justamente la integración y la puesta en práctica de la construcción de ese plan para que eso llegue a la ley de presupuesto y a partir de ahí podamos en distintas etapas ir implementando un proyecto productivo que es productivo, que conserva el ambiente, que trae una mayor equidad social, que acompaña el tema de la salud en los alimentos, de la salud en el ambiente y sobre todo responde a una acumulación de 40 años en el Uruguay donde convergen productores, productoras, investigadores, docentes, gente de la red de semillas, gente que está abordando la elaboración de las comidas, los cocineros, cocineras y la ciudadanía en general que cada vez más demanda un ambiente sano y una capacidad productiva que la agroecología ya ha demostrado tener. Exacto. Hoy convocaron a muchísima gente que supongo que habrá venido de todos lados. ¿Están contentos con esta convocatoria? Sí, estamos súper contentos. Nosotros creemos que la reglamentación que se produjo ayer tiene que ver con esta capacidad acumulada, como decía, y de movilización que pudimos demostrar. Es una manifestación alegre, es soberana, con grados de autonomía, con cantidad de niñas, niños, familias enteras que están junto con una ciudadanía que nos ha hecho llegar su expresión demandando que cada vez más podamos implementar esta política en el contexto nacional. Bueno, muchísimas gracias y de acá nos despedimos de esta marcha que, bueno, como vemos, están contentos con la convocatoria y, bueno, y a expectantes de que esto siga a favor de todo lo que ellos están luchando.